Es muy importante para nosotros venir y platicar el día de hoy con los medios de comunicación porque en principio nos hemos tomado muy en serio el problema de la inseguridad. Yo creo que es el tema que más nos ha cuestionado toda la prensa en el estado de Chihuahua. Inclusive ha habido momentos en que se ha dicho que hemos hecho ajustes en las asambleas municipales por cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Yo quiero decirles que en el Instituto nos hemos tomado con toda la seriedad y corresponde el problema de la inseguridad, la época atípica que vivimos. Entendidos de que además de este factor exógeno hay también el problema de la economía. Ustedes seguramente saben que el problema de la economía es tan importante como el de la inseguridad. Y simplemente de ejemplo podría yo decirles que aquí en Delicias se presentaron más de 145 exámenes para contratar 27 asistentes electorales. Yo creo que esa es una dimensión clarísima de lo que es el problema de la economía. El problema de la inseguridad es más notorio, es más claro, salta a la vista. Esta semana han ocurrido hechos violentos que yo no necesito describir. Y la semana pasada otros, y la antepasada otros, y así. De tal suerte que la situación atípica que vivimos nos la tomamos muy en serio. ¿Y los que vienen? Desde luego. Por ello entonces, en lugar de convocar en junio al Consejo de Seguridad para el proceso electoral, como históricamente lo veníamos haciendo en cada elección, me refiero al Instituto, lo hicimos con suficiencia de tiempo. Para ser exactos, desde febrero empezamos los contactos, logramos ya dos reuniones con la Comisión Especial para dar seguridad al proceso electoral. Así se llama el organismo creado. Comisión Especial para dar seguridad al proceso electoral. Tenemos ahí en esta Comisión Especial representantes de todas las dependencias federales, de todas las dependencias estatales y las municipales que tienen que ver con la seguridad. Esta Comisión Especial, que se ha reunido ya en dos ocasiones, ha determinado los primeros acuerdos. Les comento los más importantes y si alguno se me escapa, Iscoa Lortiz o el Profe Curi o Enrique, les podrán dar una copia de los documentos que hemos enviado con ellos. Ninguna asamblea municipal en el Estado de Chihuahua deberá permanecer abierta después de las 7 de la tarde, salvo 5, que son Parral, Cuauhtémoc, Juárez, Chihuahua y Delicias, que deberán cerrar a las 8. Ningún asistente electoral deberá realizar trabajo de campo después de las 6 de la tarde. Todos nuestros asistentes electorales deberán portar uniforme, gorra, gafete y su tabla de trabajo debidamente identificada. Todos nuestros asistentes electorales deberán hacer el esfuerzo para localizar a la gente que históricamente buscábamos en la noche porque no se encontraba en el día, tratar de encontrarlo muy de mañana. Aquellas zonas que la Dirección de Seguridad Pública Municipal nos aconseje que por peligrosas debamos de trabajarlas de manera distinta, se acordará que se trabaje por operativo en domingo por la mañana o en sábado por la mañana. Nuestros presidentes de Asamblea Municipal deberán entablar contacto inmediato a partir de esta fecha con el alcalde de cada municipio para que éste los canalice con el Director de Seguridad Pública y en los rondines de Policía Municipal se incluyan nuestras oficinas. Y que al igual que se cuida a la ciudadanía con el patrullaje que se destina en los distintos turnos, estén pendientes de nuestros asistentes electorales que uniformados andan recorriendo las calles durante el día y que sepan quiénes son cuando los vean con su uniforme, con su gorra, con su tabla, con su grafete realizar su trabajo. Son estas algunas de las medidas más importantes de entrada que estamos disponiendo para que el trabajo se lleve a cabo. y estas medidas ya se están implementando en todo el Estado de Chihuahua de manera simultánea. Las asambleas que celebre aquí con el Consejo y con los representantes de los partidos, las sesiones, no deberán celebrarse después de las 5 de la tarde. Son estas las primeras medidas y las voy a conocer esta mañana aquí a ustedes. Las asambleas Las asambleas